Tónica general, nos hemos podido adelantar, nos hemos concretado con el post y después con la segunda acción. Nos han marcado hoy es una acción desafortunada, nos hemos levantado como casi siempre hace este equipo. En la segunda parte hemos tenido unos minutos buenos, después nos hemos juntado más en campo propio, sin demasiadas ocasiones por su parte, exceptuando el tiro de Ferniño y esa acción a balón parado que no sé qué pasa exactamente, nos condena a irnos con cero puntos y con la preocupación que tenemos. ¿Has visto en algunos momentos determinados del partido la ansiedad, el nerviosismo, la preocupación de los futbolistas a la hora de intentar encarar cosas fáciles, hacer cosas fáciles que por esta situación salen difíciles? No, no creo que… Hoy precisamente creo que no, creo que hemos competido lo mejor que hemos podido ante un buen rival y nos ha ganado. ¿Cómo se soluciona todo esto? Trabajando mucho, queriéndose mucho como equipo, como futbolistas, empujando, siendo conscientes de la realidad en la que tenemos, transformando toda la preocupación que podemos tener en deseo, en emoción y en fútbol. Es la única solución, es la única solución para cualquier tipo de situación como esta, si estando todos muy juntos. No sé, Rubén, buenas. ¿Qué es lo que más te ha gustado del partido? Porque el equipo ha habido tramos en el que no ha sido inferior para nada al Burgos. ¿Y qué es lo de menos, lo que menos te ha gustado? No sé si alguna jugada puntual, alguna acción a la hora de defender. ¿Con qué te quedas y qué es lo que más preocupante te ha gustado? Lo peor ha sido el resultado, sin duda, y me quedo concavido, con que el equipo ha vuelto a competir. Es decir, hay que tener en cuenta con el campo en el que jugábamos hoy, ante el rival que jugábamos hoy, la dinámica que tienen como locales. Hemos hecho un partido que siento que se lo hemos puesto muy difícil y que hemos tenido tramos buenos, pero no hemos concretado las situaciones que teníamos. También nos habíamos equivocado en otras situaciones, como pasa siempre en el fútbol, ellos también se equivocaron algunas. Al final es un partido igualado que se decanta, creo que ante el equipo, que mejor dinámica trae. No sé, el vestuario, ¿cómo estamos? ¿Ecuál es la imagen de los jugadores? Triste, jodido, como tiene que ser, sintiendo mucho el resultado, responsabilizado, apenado por toda la gente que ha venido a apoyarnos y que nos siga apoyando y cómo está la gente con nosotros, creyendo en nosotros. Se encuentra así y es normal que se encuentre así y mañana tendremos que en el entrenamiento volver a tocar las cabezas de cada uno, volver a creernos, volver a sentirnos y estar juntos, que no haya una sola fisura entre nosotros, porque esa es la clave para salir hacia adelante. Y estar juntos también con la afición, ¿no? Son tres derrotas consecutivas, la gente está cabreada, sobre todo preocupada, pero viene el Cartagena y es casi casi, no sé si tú lo tildas de final, pero un partido importantísimo ahora mismo. La gente creo que solo podemos agradecer absolutamente todo lo que nos da. Han venido al hotel, han estado hoy con nosotros en el campo, creo que estamos muy juntos a ellos y el equipo se entrega para darle todo lo que tiene, más allá de que después nos estamos acertando todo lo que nos gustaría. Es un partido muy importante, claro que es un partido muy importante el próximo que tenemos para estar muy juntos, para empujar muy juntos, para seguir tratando de corregir errores muy juntos, que es la única solución que tenemos. Dos preguntas por mi parte para acabar, mister. Una, ves la jugada dudosa en el segundo gol de ellos, ¿hay algo que revisar? Depende de cómo se revise, dónde se revise y cómo se mire. Y una segunda, siempre preguntamos a los periodistas cómo está el equipo. Nunca preguntamos cómo está el entrenador, su cuerpo tiene, nunca anímicamente, que también hay que preguntarlo. ¿Cómo estáis? Pues con ganas de rebelarnos delante de esta situación. Muchas ganas de rebelarnos porque creo que no se lo merece el equipo por fútbol, no se lo merece por los partidos que ha hecho, no se merecen muchas cosas de las que nos están sucediendo. Y aquí hay dos soluciones. O te comportas como un hombre, nos comportamos todos como hombres y mostramos, vamos los primeros, ponemos el pecho y tiramos hacia adelante, o nos comportamos como unos niñatos y nos quedamos atrás y nos van a devorar. Yo sé cuál va a elegir este vestuario, yo sé cuál he elegido yo ya y eso es lo que vamos a hacer. Sobre la revisión de esa jugada, ¿qué preguntamos? No quiero hablar de los árbitros hoy. No, porque aparte no la he visto, es decir, me da la sensación que hay un medio codazo, una media mano, pero no la he visto en cámara, en directo, no he podido verla como el plantillazo a final de Aquiles. No la he visto con repeticiones, entonces no podría dar una opinión sobre lo que ha pasado. A nivel general creo que el arbitraje ha sido para mí bueno, de los bonitos de que dos equipos que luchan, que pelean, que hay contacto, que se pitan pocas faltas. En ese sentido creo que el arbitraje, más allá de las acciones puntuales que no las he podido ver, ha sido bueno.